Pura Vida 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 ¡Chilero, chilero, chilero de corazón! 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 ¡Chilero, chilero de corazón! ¡Chilero, chilero de corazón! ¡Chilero de corazón! ¡Chilero, chilero 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 de corazón! ¡Gracias! 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 Estás mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡P�ue la mano! ¡Pullea lo que quiero! ¡A la Cheche- feder this Lord! ¡A la Chechechino! ¡Eso es el Gor'Chechino! ¡Ricto y suave, suavecito! Oh, my God, oh, my God, oh, my God. 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 Oh, my God, oh, my God.